Artistas favorecen repartir entre escuelas de música los 25 mil dólares de premio que se entregarían a el escritor Mario Vargas Llosa como parte de la dote del Premio Internacional Pedro Enríquez Ureña 2016. Esperan que se distribuya entre los programas de educación artística en barrios de la capital. Aquí vemos otras informaciones. La UAS decide levantar paro. Leonel lanza plan de obras nacionales hasta el 2044. El presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode y expresidente de la República, Leonel Fernández, presentó República Dominicana 2044, una visión de futuro. Un amplio programa de obras en la que participan más de 40 profesionales de diversas áreas. Buenos días. Doctor Espinosa, buenos días. Buen día. Lo vio entonces el doctor Fernández, pero él no está hablando de reelección. Bueno, yo les dije a ustedes y me sabían que iba a estar el presidente. ¿Usted recuerda? Sí. Hablábamos de un ciclo de conferencias y de la visión de la República Dominicana proyectada al Bicentenario de la Independencia Nacional. Ah, sí, el Bicentenario. ¿Te recuerdo? Sí. Ahí está el primer acto. Es un esfuerzo que ha hecho la Fundación Global, pero va a ser, según lo que tengo entendido y las informaciones que he recibido, que el presidente va a hacer una jornada o varias jornadas de visita a las diferentes provincias, promoviendo justamente eso que acaba de lanzar, es la forma en que pretende involucrarse en el proceso actual para mantener su vigencia. Fíjate que ocurrió la proclamación de Danilo Medina oficialmente, ya hace, va a ser dos semanas. No se ha vuelto a saber del expresidente. Más allá de las reuniones, la comisión política, donde está también obligado a participar. Pero no ha ido a un solo caravaneo hasta ahora. Es que yo no creo que, yo particularmente desde mi punto de vista, creo que el expresidente Fernández, como que subido en una caravana, como que no es favorable. Quizás distraería un poco la atención de quién es el candidato. O quizás pondría a la gente, los asistentes y los espectadores de esos eventos masivos a pensar en otras cosas, donde en realidad lo que tienen es que pensar, focalizarse en lo que es la propuesta electoral del presidente Medina. Porque de verdad, cambiaría lo que es el apoyo por proselitismo a lo que es quizás la atracción por curiosidad o por expectación ante lo que es la presencia del doctor Fernández. Pero mírenme cómo está. Está promoviendo lo que sería el futuro del país hacia gestiones muy posteriores a las que podría ganar próximamente el presidente Medina. Es decir, esto es lo que vamos a hacer de aquí a allá, no importa si gane o no el presidente. Ese es más o menos el mensaje entre líneas que uno llega a ver. Eso es lo que a él le interesa proyectar ahora. Sí. Lo que se va a hacer después que Medina termine en el 2020. Exacto. ¿Cómo debería estar la República Dominicana en el 2044? No le interesa vender lo que a juicio del gobierno son los éxitos que ha tenido. Sí. No es eso. Pero yo digo que el interés del presidente está muy claro. Él está buscando una forma de cómo mantener vigencia en este proceso electoral. No, también otra cosa, además de eso que tú dices. Es ingeniosa la manera en la cual él busca prolongar lo que es su vigencia política. Es decir, es una manera de decir, aún hay más que esperar de mí. Hay muchas cosas todavía que yo puedo hacer por este país y aquí estamos proyectando. O sea, aunque pase lo que pase en el próximo proceso, yo voy a estar ahí. Estos son mis planes y después cuando yo vuelva a candidatearme, este es el plan de gobierno que yo voy a tener. Yo recuerdo, creo que hace seis, siete meses, el presidente publicó un artículo relacionado justamente a principios, creo, del año pasado, cuando se estaba en el debate todavía de la reelección. Escribió algo sobre la proyección y lo debatimos en el programa de la República Dominicana hacia el 2044. Entonces lo que está haciendo es una reiteración de lo que él cree debe ser su comportamiento de cara a lo que aspira sea el país, pero también de cara al papel que va a jugar durante los próximos meses, porque ese plan evidentemente trasciende en la coyuntura política actual. Pero hay que saber que su vigencia también va a depender mucho del comportamiento que asuma en términos políticos, de las rectificaciones que sea capaz de hacer el presidente Fernández. De la suerte de cómo terminen las relaciones entre el expresidente y el presidente actual, el licenciado Danilo Medina, porque evidentemente las cosas no están lo suficientemente armonizadas como para uno presumir que ya ahí no hay problema. Fíjate que yo te decía que a lo mejor una señal de mejoría pudiera ser la decisión que se tome en relación a quien sea el alcalde o el candidato alcalde de la provincia de Santo Domingo. Pero si tú haces una lectura de lo que ocurrió, por ejemplo, en La Vega, ¿quién se impuso en La Vega nuevamente? ¿El que está? El que está y a quien responde. Me dicen que es un hombre de la tendencia de Danilo Medina. Porque es claro que Bolívar Marte es un hombre de Leonel Fernández. Es un hombre de Leonel. Es un intento también de conquistarlo por el danilismo, pero no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Con todas las regulatidades que hubo ahí, a lo mejor lo correcto sería que se hubiesen también anulado las elecciones. Mira, yo creo que a la hora de ellos hacer campaña, poco les va a importar la tendencia a la que pertenezcan. Porque si están ya en un cargo y aspiran a reelegirse, no importa que sean del doctor Fernández o de Medina, lo importante primero es ganar y después se averigua. Yo entiendo qué es eso. Aquí se... porque primero, así que esa es la cosa, por lealtad a una persona que tú no sabes si va, en qué posibilidades puede tener de volver a ser presidente o de seguir siendo un líder en su organización, ya yo creo que mucha gente no está dispuesta a sacrificar lo que es su propósito principal en cuanto a las elecciones, que es seguir en el cargo, ganar. Bueno, ¿ese es el propósito de quién? De la gente que está en cargo por elección popular, por ejemplo, como alcalde, diputado y todo eso, lo que quieren es seguir. Seguro. Claro. Eso es así. Bueno. Pero tú no sabes cuál será la reacción de los que se sienten maltratados también por las decisiones que toma el comité político, si van a tener la suficiente motivación por un principio de disciplina partidaria que no existe, de empezar a activar por los candidatos que entienden que han obtenido una nominación de manera irregular, porque todo eso va a pesar en el comportamiento de los precandidatos, la forma en cómo su contrincante haya resultado electo. Si ganó de manera convincente, a lo mejor no deja laceraciones, pero si es producto de una posición, de una interpretación que pueda hacer el comité político, la comisión organizadora de la convención, del partido que sea, evidentemente que eso no puede terminar bien. Se puede presentar ante la opinión pública, que hay una situación que se le buscó una salida, pero no una solución. Bueno, fíjate tú, la diferencia entre Alexis Pérez y Bolívar Marta, creo que de 13 votos, 13 votos y acusaciones de un conjunto de irregularidades, y parece que Bolívar no es la primera vez que lo maltratan en sus aspiraciones a ser el alcalde de La Vega. ¿Cómo va a pesar eso en el proyecto particular de Bolívar? Con una promesa de ser funcionario después de agosto. Es decir, no le han prometido nada, porque si no ganan. Si no ganara el presidente de la República la reelección, pues Bolívar Marta no será funcionario. Le pasaría igual, reitero lo que te dije ayer, que a los compañeros del PRD que están esperando que el gobierno gane para poder integrarse al tren gubernamental, ya sea como funcionarios de alto nivel o como empleados. Eso es una eventualidad si ganamos. Si no ganamos no hay nada. En esa situación queda Bolívar Marta. Y eso le garantiza que Bolívar Marta va a activar efectivamente a favor del candidato alcalde que le impusieron o que le ganó. Porque ahora tú no sabes si fue que ganó de verdad o se lo impusieron. Hubo una impugnación y la salida no fue, digamos, la más correcta de repetir, en ese caso, la convención. Si no bajo algunos argumentos que tenía la Comisión Política, no, no. Mira, ven acá, Marta, vamos a dejar eso así. Alecí tiene 13 votos por encima de ti. No vamos a complicarnos la vida. Te prometo un puesto cuando gane. ¿Usted cree que sea? Bueno. Por lo menos eso le da una esperanza para que se mantenga trabajando. Una esperanza de... No es fácil, ¿eh? Uno está viendo, pero yo no sé qué está pasando por la cabeza de cada uno de esos precandidatos. Imagínate, Carlos Guzmán, Jesús Félix. Ponete el caso de Santo Domingo Norte. ¿Cuál sería el comportamiento? ¿Estarán lo suficientemente motivados como para ir a buscar los votos para su compañero de partido? ¿O motivados para que su partido siga en el poder? ¿Eh? Y sobre todo gente vinculada al sector doctor Leonel Fernández. En el caso de Bolívar. Y Jesús Félix es innegable. ¿Acerca de quién ha estado? Eso es lo que creo, Carlos. Así es la cosa. Bueno. No es fácil. Pero ahí tenemos República Dominicana hacia el 2044. Así mismo. Donde se recoge un plan estratégico de desarrollo que integra las 32 provincias. Eso implica que el presidente deberá recorrer, presidente Fernández, recorrer cada una de esas provincias en nombre de la Fundación Global para presentarle a los ciudadanos cuáles son los planes que entiende deben ejecutarse de aquí al 44. Lógicamente las aspiraciones deben ser a que por lo menos una parte de esos planes lo ejecute él. Ajá. Por lo menos. Esa debe ser la aspiración, Carlos. Sí. Ok. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? La información que compartimos estaba tan lejos de la realidad. Ahí ya salió el plan. ¿Tú sabes cuántos años va a tener Leonel Fernández en el 44? 90. O sea que el hombre, hay que ver hasta dónde, parece que, ¿hasta cuántos años fue que gobernó Balaguer? Hasta los 80 y pico. Sí, sí. Ok. Leonel Fernández está haciendo, mostrando los planes que tendría para cuando esté a esa edad. Para los 90 años. Para el 2044, Leonel Fernández va a tener 90 años y quién sabe cuántas cosas más habrán pasado de aquí a allá. Bueno. Como ya Guillermo Moreno ha sido presidente de aquí a allá también. Pues si muchas cosas pueden pasar. No pueden pasar. O que él no vuelva a ser presidente. Lo que sí yo estoy seguro. Todo puede ocurrir. Lo que sí yo estoy seguro de que gran parte del comité político ya va a estar en puerta del cielo. ¿Eh? A lo mejor no. En puerta del cielo. A lo mejor no. Que no necesariamente tiene que ser en el cielo. A lo mejor no se descubren la forma de la inmortalidad. Mira, y tú sabes una cosa. Yo te estoy hablando de puerta del cielo. ¿Tú sabes por qué? Porque parte del cambio de estatus de algunos funcionarios incluyó el ir desde ya, mientras estuvieron ocupando sus funciones, ir sacando su, haciendo su espacio donde tener hasta su descanso eterno lo resolvieron. Yo vi un caso de un señor que después yo te voy a decir quién es. Vamos a ver entonces. No solamente, no solamente, el descanso eterno suyo y de lo que se fueron antes. Hoy inicia entonces el paro de labores en los hospitales públicos. Ay, sí, sí. Bueno, muy lamentable que ya a partir de hoy el colegio médico, en medio de una situación de que de lo que se debería estar previniendo enfermedades, llevando a cabo acciones. Además, yo te doy una cosa. Un día sin salud es un día perdido para mucha gente, déjame decirlo. Pero ya sabemos que es imprudente el llamado. Eso lo dijimos desde que inició la semana pasada con los paros escalonados. Eso está claro. Pero ya es una realidad que está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seguir cada quien tratando de sacarle un beneficio electoral a esto. Crear toda una estrategia para desprestigiar al sector salud, sobre todo a los médicos, seguirlo presentando como los malos, que es la línea que estoy viendo en muchos medios. Ahí vi un dirigente del PLD y funcionario de la presidencia, creo que estuvo por acá hace unos días, Leonardo Grisanti, acusando a la oposición de ese paro. Y digo, si eso es lo que vamos a hacer ahora, y a jugar al cansancio de la gente, no tiene sentido. Yo creo que lo correcto sería lo que ha ocurrido con el paro en la OAS, que las partes se sienten y lleguen a algún acuerdo. Hay promesas, los profesores aspiran a que se les cumpla el 20% ahora y el 20% próximo en el semestre que habrá de iniciar cuando concluya este que no ha iniciado. O sea, es un acuerdo. Y todo el mundo sabe que los médicos, ¿qué están pidiendo? Es básicamente el aumento salarial. Porque ellos saben que el gobierno no va a otorgar el 5% ni el 6%, es más, ni el 3% para salud. Ya lo han dicho en más de una ocasión, que no hay recursos para eso. Aunque aquí cuando se quiera aparece recursos para todo, pero para salud no hay. Entonces, que las autoridades del Ministerio Público, que la dirigencia del Colegio Médico, busquen un punto intermedio y solucionen esto. ¿Por qué siempre lo que se consigue es un punto intermedio? Porque aquí se practica la artillería, apuntar a un sitio para que caiga en otro. Cuando todo el mundo anda, por un lado, se está acabando con los médicos por la huelga. Porque ellos son los culpables del paro. Ellos son los responsables también de que el sistema de salud sea un desastre. Tienen responsabilidad. Pero no son los únicos responsables. La responsabilidad fundamental es del Estado. De los diferentes gobiernos que nunca le han dado el tratamiento que amerita el sector salud. Y por más publicidad que uno vea, lo cierto es que históricamente se ha invertido mucho en publicidad. Pero poco en la salud realmente. Y las quejas están ahí permanentemente. Pero esto no puede ser una razón para seguir en lo mismo. Yo creo que esta sociedad y las personas que al final suelen ser los más perjudicados, que son los usuarios de los servicios de salud, necesitan una solución. No es que ahora el gobierno se radicalice y empiece a acusar a la huelga médica de política electoral. O que la oposición empiece a acusar también esa dirección para desprestigiar al gobierno. Yo creo que hay que pensar en la sociedad dominicana. En esa gente que no tiene posibilidad de ir a una clínica privada, por las razones que sea, pero no la tiene. Y que amerita no solo de la atención de emergencia, sino del seguimiento rutinario de su proceso de salud. Y necesita la atención médica adecuada. Y en estas condiciones pues no la va a tener. Y lo que vemos al momento es como que no hay intención de sentarse a buscarle una salida a esta situación. Yo creo que lo correcto sería que desde la presidencia se mande una señal. Que el colegio médico también, y por ende la ministra. De que hay interés de que las partes se sienten. Y si no es posible satisfacer todas las demandas, pues gradualmente. Hacerlo de manera gradual. Pero que se vea el interés que hay. De que las cosas mejoren. De que este paro médico, pues sencillamente pueda ser levantado. Y para eso no habría ni hay que esperar que inicie. Ya inició hoy. Eso debió hacerse ayer. No, y además hay que tomar en cuenta de que quizás no hubo un debido diálogo previo. Porque realmente uno tiene que acudir a alguna táctica conciliatoria antes de llegar a ciertas medidas. Como por ejemplo la huelga. Bueno, todo el mundo sabe que cuando se llega a una huelga es recurso máximo de las exigencias. Sí, pero no hubo un diálogo suficientemente amplio. No hubo una ronda de conversaciones, ni una propuesta, contrapropuesta, ni una insistencia. Porque si no la huelga hay que hacerla. ¿Qué vamos a hacer? Que hagan el paro por 24 horas. Que la próxima semana por 72. Y la próxima por 36. ¿A qué estamos apostando? No. Se relaja el recurso de la huelga. Todos los que coinciden que son justos los reclamos. Eso es una coincidencia. Pero si reconocemos la justicia del reclamo, vamos entonces a buscarle el punto intermedio para satisfacer mínimamente alguna de las exigencias. Y no estar apostando al desprestigio de los médicos para sacarle entonces beneficio político. Porque lo que te presentan en él, los médicos, como dice Grisanti, son indolentes, insensibles. Yo creo que no es así. Tienen su... Pero tienen sus necesidades también. Es verdad que para la labor que hacen y para lo que deben y para el papel social que tienen y la responsabilidad, los sueldos actuales de los médicos en el sector público son bastante bajitos. Es así. Y ahora que están de moda las cumbres, pudiera ser una solución. Convocar a todo el sector salud para discutir no solamente el problema de la salud, sino el problema de la salud en la República Dominicana. Que trasciende el problema del salario. Sí. Lo trasciende. Entonces eso pudiera ser una salida. Claro. Una gran discusión transparente al respecto. Donde se pongan a flor de piel todos los problemas que afectan este sector tan importante para la República Dominicana. Claro. Junior, hay algo que quiero mostrarte que es muy adecuada tu opinión en cuanto a esta situación de la cual te quiero hablar. Que fue la de la prisión domiciliaria para el chino. Y el Ministerio Público va a apelar, yo no sé bajo qué predicamento. ¿Cuáles son las razones por las cuales se concede una prisión domiciliaria? En este caso. Sobre todo una persona como esta que ya tiene riesgo de fuga. Yo no entendí nada en este caso. Porque según dice la nota que envía la Fiscalía, el argumento es que el señor Pascual, alias el chino, está padeciendo un problema de salud. Resulta, y reitero que según el Ministerio Público, no se aportó ningún elemento de prueba que indique la condición de este señor. ¿Cuáles pudieran ser? O es un certificado médico que puedes pedir al Instituto Forense. O, en su defecto, un certificado médico emitido por un médico privado. Ninguno de esos elementos, dice la Fiscalía, que se presentaron. Pero aún así, el magistrado presidente del Tribunal Colegiado, que conoció el asunto, decidió variarle la medida de coerción. A una persona que ya se le había variado en un momento y fue declarado en rebeldía porque no se presentaba. Entonces, yo no sé si esto es una decisión adrede para seguir enfilando los cañones hacia el código. Porque tú verás, habrá gente que van a tomar esto para seguir entrándole al código. Sí, para seguir entrándole al código. ¿Tú sabes que yo vine a entrar a hacer para preguntarte eso? Cuando un juez va a dar una sentencia, no debe pensar en el que dirán. Claro que no. Si no debe dar su sentencia. Pero hay sentencia que tienen que tener un poquitico de cuidado con la racionalidad. Eso no procedía bajo ninguna forma porque eso le van a caer. En este momento, esa sentencia de ese señor, va a traer demasiado problema y demasiado ruido. Pero yo digo, déjame preguntarle al doctor, porque a lo mejor lo importante es los argumentos que se usaron para... Lo que pasa es que uno no tiene a mano la resolución. Lo que tenemos es la versión que ha dado la fiscalía. Prisión irregular es la única cosa. No, no, no. Es porque él está supuestamente enfermo. Pero dice la fiscalía... Por una apreciación visual del aspecto de salud que tenía. Pero un juez no es médico. Ni tiene posibilidad de hacer un dictamen, ni se asistió de un perito para tomar esa decisión. Que yo no sé qué es lo que se persigue con esta decisión. En un momento en que la justicia está cuestionada de arriba a abajo. En un momento en el que el presidente de la Suprema, inclusive, ha estado planteando la necesidad de modificar el Código Procesal Penal. En un momento en que muchos sectores sociales entienden que el Código es responsable de todos los problemas de delincuencia que ocurren en la República Dominicana. Porque, por ejemplo, prevé situaciones como esa. La variación de las medidas de coerción. Yo digo, el problema no es la variación. Ahí el problema es el actor, el juez encargado, que debe tener la suficiente madurez e inteligencia para saber cuándo procede o no procede una variación de medidas de coerción. Y cuando en un caso como este, una persona que no solo está acusada de narcotráfico, de lavado de activos, sino que ya en un momento fue beneficiado con la variación de la medida de coerción. Se le dictó presentación periódica y dejó de asistir. El juez tiene ya antecedentes de que no cumple, que lo único que le garantiza al sistema que no se va a sustraer del proceso es su mantenimiento en prisión, revisándolo a cada cierto tiempo. Pues hay un primer paso. Y sobre todo, cuando dice la Fiscalía que la decisión se toma por una apreciación visual del juez. Yo no había visto eso. Señores, la condición de salud la acredita un certificado médico. Para mí, para mí, esa es una sentencia que huele a cuarto. Punto. Huele a dinero por toda parte. Que me perdonen los señores magistrados, pero eso no tiene otra justificación. Ellos tenían que coger eso y decir, ¿por qué no hacen? Tuve deteriorado al paciente. Mira, nosotros le ordenamos que se interne en el Hospital Militar de las Fuerzas Armadas. Claro, claro. Y ya, ahí resuelve el problema. No, y una persona con el antecedente... O eso, o lo que le digo, doctor. Porque ahora, usted verá, se va a satanizar el Código porque prevé la variación de la medida. Porque hay una línea también de seguridad del Código. No, el juez no procedió correctamente. Ojalá y propere la apelación de Jenny Berenice en ese asunto. Ojalá. Yo decía anoche que hay un señor que fue condenado cuando la crisis bancaria. Que se portó. Que no le dio ni gripe. Ni gripe. Y a mí me sorprendió. Ni gripe. Cumplió su condena. Nunca se escuchó que salió de la cárcel. Y ese tenía muchos médicos que le hicieran el certificado médico. Pero seguro. Nunca tuvo problemas psicológicos. De ninguna naturaleza. El tipo se portó, cumplió. Bueno, doctor, ayer yo hice un litado de las quejas que vienen aquí de personas que piensan que nosotros estamos pegados. Hice un litado. Hoy yo hice tres litados. Voy a leer. ¿Nuevo? Sí. Hoy hice uno. Voy a leer el de los patrocinadores de Por Vida de las revistas. La gente que siempre nos han apoyado en publicidad. ¿Este es pegado o no? Entonces, el primero fue de las quejas. José Cuello buscó una solución y es leerlas. ¿Un servidor de qué? Leerlas por televisión. La de los... Esta gente es para que sepan que nosotros sí tenemos intereses. De que no es verdad que somos totalmente... No, nosotros a esa gente la tratamos como familia. Yo no puedo venir aquí a hacer una denuncia contra mí o contra Carlos, contra ti o contra Michelle. O me quedo callado. Pero... No deja pasar. No, me quedo... O se lo digo al interesado, pero no lo hago. Y la otra es de los amigos. Amigos de... Para que la gente sepa quiénes son los amigos de las revistas. ¿Usted sabe que usted está ahí? En el número uno. ¿Quién? De gente que es amigo y uno quiere mucho. Pero, cuyo, yo no he visto una gente con la que tengamos más diferencias que usted y yo. ¿Eso es parte de la diversidad? De forma y de fondo. Eso es parte de la diversidad. Señor, nosotros no tenemos diferencia con el método, con el... con los problemas de salud. Yo he dicho aquí... Claro. No, yo he dicho aquí que la salud de aquí ha sido un fracaso. Pero el método de lucha del loco de mierda ese, es lo que yo dije. Ese no es una forma de luchar por la salud de un pueblo. Porque ese es un loquito. Yo tenía, hasta el día que estuvo aquí, la esperanza de que él le diera así. No es por el fondo, es por la forma. Él no tiene forma. Porque esa no es la forma de luchar por un problema tan serio. Lo primero es una... ¿Y cómo es posible que tú vayas a conversar con una gente y lo primero es que le de una trompa? Vamos a hablar. ¡Pam! Entonces vamos a comenzar. Así no se hace. Así no es la vida. Bien, ¿qué hacemos, doctor? Entonces, doctor, usted me está tratando de justificar, en cierta forma, la lucha. No es lo mismo de siempre, el mismo pleito suyo y mío. No es eso que estamos diciendo. Vamos a discutir la salud. Vamos a discutirla. Vamos a discutir la salud. Pero en este momento, se parece a lo del juez. Se parece a lo del juez. Hablar de esa huelga y hablar de que él no es el único culpable, no es el momento. Ahora nada más se dice una sola cosa, una sola cosa. El método es un disparate. Eso hemos dicho que es incorrecto, que es imprudente. No, no, es una palabra demasiado buena. Bueno, doctor, es que el método... Tú eres demasiado decente. Tú eres demasiado decente. En ningún momento, no solamente ese método, en ningún momento, el método de lucha de la huelga ha sido reconocido en un sector. Y yo te voy a decir una cosa. Yo creo que... Y yo te voy a decir... Perdóname. Yo te voy a decir una cosa. Tú sabes que yo tengo muchísima aprehensión sobre cosas que me pasan por la mente. Y yo digo, caramba, cuando uno está en un medio de comunicación, tiene que tener mucho cuidado. Mira, me ha pasado con el terrorismo y me está pasando con Donald Trump. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me pasó con el terrorismo? Y yo he pensado, cuando en el pasado existía un instrumento que se ponía en los jinetes, que era la espuela, una estrella de puya que clavaban en el vientre de la yegua o del caballo para encabritarlo y mandarse corriendo. Y eso ponía al caballo a correr, aunque tuviera hambre, aunque tuviera famélico, lo que sea. Desde que lo clavaban se mandaba. Como si el caballo fuera un animal aragán y tendría que... Eso lo eliminaron con el tiempo. Yo no veo espuela. Ahora le dan. Ah, bueno. Pero por lo menos no le... No lo veían. Perforaban la piel, ¿eh? Perforaban la piel. Y hacían callo ahí. Y el caballo, desde que siente que agitan el puente se manda. Y yo comparaba eso con algunos pueblos que no tenían más salida. No tenían más salida frente a cierto gobierno. Bueno, la única forma que había era coger para la avenida George Washington y caerle a tiro a Trujillo. Porque no había forma de salir de él. Claro. Tú oye, no había forma de salir de él. Y a veces yo mismo me decía, cuño, pero yo le estoy deseando la muerte a alguien. Ese hombre me vive matando todos los días. A mí, a mi familia y a un país, a un pueblo. Y cuando yo veo cómo estas grandes potencias van y explotan. ¿Ese es su método? ¿Eh? Y explotan esos pueblos. Y esos pueblos arrancan para Europa. Y van y le arman un lío allá. Y digo, esos pueblos tienen razón. Yo estoy justificando a los islámicos. Y tengo que darme golpe en el pecho y pensar que eso no es así. Entonces, lo de Donald Trump. Me pongo en el lugar de los americanos. Me pongo en el sitio de los americanos. No pienso como él. Me pongo en el lugar de los americanos. Vuelvo y repito. Nosotros tenemos una nación que es la más grande del mundo. Y hay derecho que tú el que tenga un problema en su país, porque sus gobiernos no han sido capaces de resolverle los problemas. Arranquen para Estados Unidos a dañar esa sociedad. Una sociedad que inventó la democracia, que son perfectos. No para dañarla, sino para trastornarla también. Pero el hombre viene y dice, el hombre viene y dice, es un loco. Sí, pero dice, Estados Unidos tuviera mejor si los gobiernos de nosotros no se hubieran metido en Medio Oriente a meter la nariz ahí, a clavar, porque se pusieron el pueblo y fueron a clavar a esos pueblos para cogerle sus riquezas y para hacer la guerra. Entonces, yo te voy a decir, hay que siempre tratar de buscar un punto medio y saber en un momento dado qué es lo que uno dice. Ahora mismo, ayer yo oí unas declaraciones que yo jamás pensé que la iba a escuchar en República Dominicana. Un estudiante llamándole la atención a los profesores de la UAS. ¿Y tú sabes lo que él le dijo? Si ustedes quieren aumento, gánenselo. El estudiante, eso cambió totalmente mi muñeco. En una universidad donde le daba vergüenza al estudiante decir que el principal, el centro de ese lugar es el estudiante, no es el profesor ni es el claustro, es el estudiante. No el pobre muchacho que el papá no le puede pagar. No, esa es otra vaina, esa es otra cosa. Porque aquí creen que la pobreza es el long plus ultra de la sociedad. No, es el que no tiene oportunidad. Y esa es la oportunidad, la universidad. Es una forma, entonces no se la niegue, señor profesor, por ahí. Pero yo te voy a decir, a veces tengo mucha confusión, doctor. Y con respecto a la MD, este no es el momento de discutir las motivaciones que tuvo Waldo Suero para luchar. Porque como usted me dice muchas veces, ¿qué hacemos ahora? ¿El qué? Decirle a ese muchacho de mierda que deje esa forma de mierda. Que haga un planteamiento serio antes de hacer una huelga. Serio. Que no lo ha hecho, doctor. Que no lo ha hecho. Fíjese que le he planteado la necesidad de aceptarse. Fue la primera vez que dijo, ayer, ayer, después de un mes de cosas, que los hospitales están en maledas. Eso era lo primero que tenía que hacer. Que la seguridad social no funcionó. Que los, cuál es su posición frente a los autos. Invitar a los medios a un hospital para mostrarle cómo está la cosa. Y decirle, y decirle, no, yo quiero ver al presidente. No, ningún presidente. Mira, nosotros queremos colaborar con la salud del país. Sí, tenemos unos puntos aquí que queremos discutir contigo. A la ministra, pero queremos discutirlo en público. Para que no me vengan con cuentos. Y vamos a hablar del presupuesto. Vamos a hablar del presupuesto, que es un problema presupuestario. También hablamos del presupuesto. Es decir, le faltó el proceso de interesar a la gente por la justeza de la calle. ¿Tú crees que el PLD va a resistir que le revisen las compras de los hospitales? ¿Tú crees que lo va a resistir? No, porque hay tanto los cuadros de ellos. No lo van a resistir. Deje eso así. Deje eso así. Ah, deje eso así, lo importante. No lo van a resistir. Si tú le planteas eso al gobierno. No, 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 pero espérate, yo voy a colaborar con ustedes en todo. Vamos a discutir el tema de los presupuestos hospitalarios y de quiénes trabajan en hospitales. Y déjeme ver la nómina. Déjeme ver la nómina. ¿Cómo es posible que un cuadro en los Alcarrizos de... Ahí había un director que quería ser senador y lo llenó de cuadros políticos, mientras a las enfermeras no se les podía pagar 50 pesos más? Ya iniciamos mal. Vamos a tratar de enderezar la cosa. Es lo que estoy planteando. Y ahora estamos en la época de las cumbres y de los pactos. Vamos a aprovechar la coyuntura, desactivar el movimiento y vamos a calzón quitado a discutir el problema de la salud, de la seguridad social, para resolver el problema de verdad. No pasa en tanto y después hacen a los soldos. Está claro. Y en tres meses, en cuatro meses volvía a lo mismo. Porque eso es lo que ocurre muchas veces. Conociendo yo a esta ministra que hay, ¿tú sabes lo que ella va a hacer? Lo va a dejar. Nada. No va a hacer nada. Y si tú pones un pacto, lo que va a hacer con el pacto es que no lo va a convocar. Lo que hacen con los otros pactos. Tú oyes. Es hacerle. La carencia de confianza. Es hacerle planteamiento paralelo. Obligarlos. Obligarlos con información. Nosotros te vamos a hacer, pero público. Pero público. Pero ¿cómo es lo posible? No hay cosa que le encante más a un médico de un hospital que lo convoca en una huelga porque así no va. No trabaja. Mira la fotografía. 30 médicos donde hay 300. Tuve 30 médicos haciendo así, donde hay 300 trabajando. Eso es como los maestros en aquella época de la huelga de las escuelas. Ahí se fue la luz. Nos fuimos. Sí. Energía para decir, yo viví eso. Cuando se hace una huelga un día así, un día no. Entonces yo te voy a decir una cosa. Yo estoy todos los días más perdido. Yo necesito gente como usted que me echen gota en los ojos. No, yo tengo un punto de vista que evidentemente no coincidimos. Pero es el momento de buscar soluciones. Lo que yo creo que es incorrecto es que ahora el gobierno se cierre, se cierre los médicos y como siempre, como he dicho, está la sociedad y los pacientes como el jamón en el santo. Mira aquel chepa que coincidimos con lo del chino. Porque fue una casualidad. Eso huele a cuarto. Y las motivaciones que ella pone yo no lo sabía, que era que me luce que está enfermo. Aquí, aquí hay, aquí hay pacientes que tuvieron enfermos, que pidieron un certificado de la asociación médica que los rechazó la procuraduría. Se mueren en las cárceles enfermos. No, ¿y para qué no la vayan a tener herida? Ahí tengo yo una fotografía de Marcelino Ovele antes y ayer. Fuiste tú que la trajiste. Donde hay una guagua llena de enfermos que la llevaron al Marcelino Ovele. Un camión de la prisión. De prisiones. De prisiones, llevando a los presos enfermos al Marcelino Ovele. El doctor plantea el problema de los recursos. Oye, tiene que ser muy corrupta y muy estúpida para en este momento salir. Yo más bien creo, a lo mejor una presión incorrecta, en echarle una vaina a todo lo que se está haciendo y seguir la campañita en contra del código. Lo que van a tomar con referencia es que el código permite que se varíe. Hay un viejo adagio que se puede aplicar en muchas áreas. El hábito no hace al monje, pero lo distingue de los otros. Y el gobierno tiene que entender que si guardo suero se va a cocinar en su propia salsa por bruto. Esa no es la motivación que él tiene para seguir haciendo toda la vagabundería. Pero no es el momento de hacer mango. Ahora estamos discutiendo el método de lucha de guardo. ¿Cuántos días tenemos nosotros que dijimos que ese presupuesto alcanza? Y sobra. Y sobra. Aquí se pone la salud como un papel de musa. Pero las R.S. quieren que el gobierno lo lleve al 5 para que le hagan el trabajo. Ah, no, porque la idea es ganar, ganar. Tú sabes lo que me dijo un médico en estos días. Óyeme, qué bueno es tener un medio de comunicación para servirse con la cuchara grande. Tú no sabes nada de esa vaina. Tú no sabes de lo que tú estás hablando. Y le contesté como le contestaría a Álvaro Alvelo. Digo, ¿qué edad tú tienes? ¿De dónde tú eres? ¿Dónde tú estudiaste? ¿Dónde tú has trabajado? ¿Los genitales de tu mamá? Porque de eso yo sé. Hay cosas de las que yo no. Tú ves lo que le estoy preguntando al doctor. ¿Cómo voy a saber cuáles son las motivaciones que tiene un tribunal colegiado para soltar a un delincuente? Digo, observación. Para variarle la medida. Yo no sé, pero del otro yo sé. El problema es el negocio. Bueno. Ahora yo sí te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Balaguer, cuando alguien hace un pronunciamiento de eso, dice, ven acá. Tú sabes. Ay, qué bueno que tú sabes. Arreglame ese problema. Lo que pasa es que tú sabes cuánto yo duraría ahí después de haber dicho eso. Son tres minutos. ¿Eh? ¿Tres minutos? No, no llego a tomar posesión. Cuando yo vaya a tomar posesión me dicen, no, aquí no. Ese enemigo de la salud. Bueno. Porque sigue siendo la vagabundería lo... Así es. Devolví a Junior que se iba porque yo le tengo una lista a él. Ay, la lista. No, pero fuera de la lista de los patrocinadores que lo vamos a dar ahora. Después le voy a dar las cosas inadecuadas que están ocurriendo. ¿Qué es inadecuado? Hay una palabrita que le busca a los americanos de que el timing, el momento indicado para hacer las cosas. Y está lleno de preceptos, vamos a decir. Eso usando una expresión muy fea y fuera de contexto, pero muy práctica. Y es, tú sabes que todos los seres humanos estamos obligados a hacer necesidades fisiológicas. Y somos esclavos de nuestra fisiología. Tú no puedes evitarlo, ¿verdad que no? No, no. Pero tú no lo puedes hacer fuera del cajón. Buena ilustración de todo tiene su momento, su lugar, su tiempo y su lugar. El lugar es adentro del cajón, en privado, en privado. Y hay una serie de cosas que yo le tengo al doctor y se la vamos a mencionar ahora antes que llegue el gurú de la medicina. Porque el gurú a veces no está de acuerdo conmigo. La campaña de Leónel comenzó. Lo felicito, doctor. Me decía el doctor Junior Espinoza. Yo creo que el doctor Leónel Fernández no se va a lanzar a la calle a Puerto Adán. Él se va a inventar una serie de conferencias magistrales en la capital y en algunos lugares para tener presencia, pero no va a tener nada que en el contenido de apoyo. Esa conferencia magistral comenzó ayer, haciendo un programa hasta el 44. Coherente con lo que él dice que el PLD va a estar en el poder hasta ese año. Yo supongo que él va a tener una edad posiblemente de... Va a tener 90 años, doctor. Va a tener 90, pero en esa época, en el 44, él va a ser un muchachito, porque la edad promedio va a subir. Entonces, su primero es algo, que uno no puede negar su naturaleza. Es un plan de obra que él está haciendo. Le consiguió trabajo a Feli hasta el 44. Es que nadie puede negar su propia naturaleza. La primera conferencia es un plan de obras. El escorpión. ¿Verdad? Es que no se pierde eso para asegurarle a su hijo muy amado que tendrá trabajo hasta el 44. ¿Qué necesidad había de eso? Inadecuado. Doctor, yo creo otra cosa. Eso es un asunto de motivar una especie de resurrección de su popularidad o de las expectativas en cuanto a lo que él le queda pendiente por hacer. Todo eso está bien, pero abrir el juego con un honrón a la primera pelota que le tienen, se parece a lo que le hicieron a alguien estos días. ¿Verdad? Óyeme, eso iba, pero como segunda o tercera exposición. Y en ninguna de esas exposiciones, apuestas que se dirá, o por lo menos en esa no se dijo, todo esto también sería muy posible si el presidente Medina sigue en el poder. No, porque eso no tiene nada que ver con Medina. Eso es su programa de gobierno desde ahora. Ah, está claro. Bueno, entonces que inadecuado el primer, fue foul, quiso sacar un tremendo foul. Segundo, él... Decía yo esta mañana que de la proclamación de Danilo van a ser dos semanas. Sí. Y han habido varias actividades. Y el presidente no ha aparecido en él y mire dónde aparece. Sí, ya apareció por... Sí, porque él tenía que hacer presencia. Leónel presente. Pero que es un librito muy viejo. Eso lo invitó a Tuey de Can hace mucho. Que por cierto, felicito a Tuey, que es una estrella. Hoy publica Nori Sánchez. ¿Nori Sánchez? Nori Sánchez. Un trabajo fenómeno sobre él y cómo él maneja a su familia. Qué bien lo hace. Qué bien. Muy bien. Porque el fallo del chino le viene a meter otro jabón a la justicia, pero una abrica. ¿Tú sabes lo que es una abrica? Ese es un gancho al hígado. Todavía no se usaba allá en Uvilla. Ese es un gancho al hígado. Oye, una abrica no es... Yo no sé lo que es. Es una barra que se pica en pedacitos. Sí. No, una abrica es un rectángulo... ¿Una barra? No es rectángulo, porque el rectángulo es una figura, el otro es una... Es una barra cuadrada. Sí, la barra. Que tú la vendías por pedacitos. Generalmente jabón. Dame dos cheles jabón. Dame diez cheles jabón. Jabón de cuava. Jabón de cuava. Me dijo el arrojado. Le echó la abrica entera al cancoyo. Se le echó entera. La justicia que acá... Ojalá, ojalá la pelación prospere, porque eso lo que huele es a cuarto. Me va a decir, ¿y si el hombre se muere? Si se muere el hombre, número uno, ellos han negado muchas libertades provisionales, a gente con diagnóstico de médico, y él no tiene certificado médico. Mucha variación de medida. Fue por percepción del juez. Y lo segundo, y lo segundo, es que si él muere, él no se preocupaba por toda la gente que él le vendía sobredosis. Entonces, ¿verdad? Además, una prisión... Ojo por ojo y diente por diente. Que no es legal, pero es un derecho que yo tengo. Ahora, una prisión domiciliaria facilitaría el negocio. El deseo de una gente es un... Porque Dios sí lo desea, lo califica de pecado. Es un pecado. Es un pecado de obra o de omisión. No, doctor. Está mal que uno le desee la muerte a otra persona. No, yo no le deseo la muerte a ti. Yo lo que deseo es que se quede enfermo en la cárcel. Y que lo atiendan en la cárcel. Si se muere la cárcel... Si es que está enfermo, porque hasta ahora no ha habido un celulemeño. Estoy poniendo el peor de los casos. Pero esos jueces no son médicos, ni es por percepción. Está dicho. Lo de Waldo Suero es... Es buena la lucha, es magnífica, la salud es una mierda, no ha funcionado nada, pero ese método es inadecuado. Y yo creo que él lo que anda buscando es romper el récord de Tati, que tuvo 70 días de huelga. Entonces, yo creo que su protector e inventor, el doctor César Mella, debe hacer un estudio profundo del lóbulo que corresponde a ese tipo de actuaciones. ¿Qué? ¿70 días de huelga? Tuvo 70 días. O sea que, mientras Tati estuvo en el poder, en la presidencia del colegio médico, los médicos solamente trabajaron nueve meses y medio. No, porque son dos años la MD. O sea, sí, pero un año que no... Dos meses y medio. Bien. Entonces, a César que le haga una cita. A ver si va, porque ese otro no va. Creo, creo que el apagón de ayer del metro fue inadecuado. Creo que la corporación se equivocó con ese... Dicen que fue... Un switch equivocado. ¿Eh? Un switch equivocado. Hay dos funcionarios que han bajado el switch equivocado. ¿El metro tiene su propia generación de energía? Yo no conozco eso, pero el apagón fue inadecuado. Y el premio a ella de Argallosa fue justo, pero inadecuado. Y el apagón fue justificado, pero inadecuado. La prisión del chino es justificada, pero inadecuada a la libertad. La campaña de Leónel fue inadecuada, pero muy bonita. El debate que los empresarios están empujando a su candidato, le quiero decir algo. Dice un campesino dominicano en una colección de... ¿Cómo se dicen los decires? Anécdotas. No, no. Refranes. Refranes. Que joder mucho empreña. Les recomiendo a la gente de Abinader... ¿Tú te acuerdas? Que abandonen... ¿Tú te acuerdas? Que abandonen la presión para el debate. Porque el debate son diferentes elementos. Tiene que ver el porte, que ahí gana Abinader, elegante, apuesto. Buen expositor. Conocedor de todos los problemas en forma integral. Pero Danilo Medina es un acorazado de bolsillo usando cifras pequeñas. Que lo hagan y que se asesoren con la gente, que asesoran a Bill Clinton y a Kennedy. Y porque ahorita aparece uno y dice, no, no, yo te voy a traer a un famoso debatista norteamericano. ¿Verdad? Para que te dé la técnica. Que, óigame, que vaya el debate. Dice otro refrán de eso, que el que ataca pierde. ¿Te he escuchado eso? Ay, oye, eso. Ese debate es un arma de doble filo. Dice, nosotros no tenemos nada que perder. Posiblemente los empresarios, porque no son los empresarios. En una página está el debate, pero en otra está el embajador jodiendo con la misma cosa. Porque ellos pelean en pareja. ¿Tú lo viste? El embajador está ahí hoy pidiendo que los comicios sean limpios y que el padre de la corrupción. Otra vez. Porque ellos pelean en pareja. Dilo tú allí que yo lo voy a decir aquí. ¿Verdad? Que sigan bien. Que van bien por ahí. ¿Verdad? Lo de la UAS. Los profesores tienen derecho, pero inadecuado. La respuesta que le dieron los estudiantes, se la buscaron. ¿Ustedes quieren aumento? Gánense el aumento. Acumplan con el horario y prepárense. Esa fue la palabrita que más me sorprendió. Prepárense para dar clase. Ayer hubo una reunión sin importancia, pero con muy buenos fines, pero inadecuado. Un acuerdo para desarrollar el béisbol en Haití. Coño, ven acá. Pero si Haití no ha manifestado ningún interés de desarrollar. A Haití lo que le interesa es desarrollar el fútbol. Si hicieran un trabajo para que República Dominicana desarrolle el fútbol, está bien, que yo no estoy de acuerdo. Esa es mi diferencia con Manuel Estrella. Ya hay una tendencia y vamos a decir que ya se ha despertado un interés. Es que Haití en ese asunto no es de los peores, de los mejores países de América en fútbol. Entonces, ¿qué carajo es lo que quieren? Que los cuarticos que no están entrando a los peloteros de aquí se pongan a jugar a los haitianos para que también se lleven esos cuartos. Porque eso es lo que está en el fondo. Pero seguro sí. Una de las principales fuentes de ingresos que tiene la República Dominicana son los bonos de su pelotero. Ahora van a desarrollarlos para que los bonos se los den a la gente de allá. Que den bonos por el fútbol. Que hay suficiente. Total que ayer sea lo más barato, coger los pies y darle patada a una bola. Porque para jugar pelotas necesita más inversión. Ahí no hay ni que uniformarse. Nada, una pelota es darle patada. El que más mejor la apunte. Y yo no tengo ni un campo de fútbol ni dos porterías. Entonces, miren, señores, las cosas no están bien. Nosotros estamos fuera de foco. Estamos haciendo cosas buenas fuera de tiempo. Todas esas cosas que yo te mencioné son buenas, ¿eh? Desarrollar Haití es bueno, pero que lo desarrollen en fútbol. Una zona franca que la hagan en Haití. ¿Por qué no hacen zonas francas en Haití? Ah, porque no hay seguridad. ¿Por qué los soldados que están en Haití beben ron en San Juan? Porque no hay seguridad. Entonces, que pongan seguridad en Haití para que haya clima de inversión. En la UAS no pidan aumento después de aprobarse el presupuesto. Comiencen a luchar por un presupuesto adecuado para el año próximo. Haciendo lo que le dicen los estudiantes. Que esos sí son los que le ponen la nota a los profesores. Pero ese profesor viene aquí, lo que hace es que firma la asistencia y se va. Y el bebé le pone presente en cuatro horas y nada más en las primeras horas que él viene. Porque esos sí saben. El profesor no viene, pero cobró. Además, él dijo una cosa y yo no entendí lo que dijo. Ese hombre no sabe lo que está manejando. Vargas Llosa, ¿cómo uno va a un premio Nobel de la literatura mundial de negarle un premio? Pero por lo que escribió, en este momento no procedía a eso. Pero nadie es mejor que él. Además, otra cosa, señor, él no postuló. Él no vino aquí a solicitar esa vaina. Que aproveche el gobierno. Y que aproveche y bote al ministro de... Cultura. Y ahí pone otro peledeíta a dirigir eso, ¿verdad? Claro. Bueno. El debate. El debate. Que sigan luchando por el debate, pero que tengan cuidado. Que a lo mejor no sube. Dicen, no, pero en ese debate lo único que podemos hacer es subir. Puede que baje. Puede que baje. Y no hay cosas que uno las propone sin la esperanza de que la persona a quien se la está proponiendo la acepte. No, lo que pasa es que van a hacer un debate. Y en ese debate, ¿quién lo va a hacer? Nosotros estamos en las condiciones que no hay quien moderador para ese debate. Ese es el problema que hay aquí. Aquí no hay una persona que tú puedas decir que sería ideal para el debate. Busca un hombre. La revista 110 no puede ser porque la revista es simpatizante de Danilo. El grupo de Juan Bolívar es el enemigo del gobierno. Entonces no puede ser que son los dos programas. Uy, Chilora es demasiado duro. Se trae a Jaime Bailey o a Ismael Cara. ¿Traelo de afuera? Por eso, ese muchacho, tú no sabes de quiénes son. Esos son de... Eso es tan bueno para traer al embajador para que lo entreviste. También son. Es imposible. Ese debate, ¿quién lo puede dirigir aquí ahora mismo? Agripino. Agripino. Campo de Moya. Aunque esté ahí pidiendo el debate. ¿Eh? Ay, le dieron un tablazo a Juan Bicini. ¿Qué pasó? El Robertico Salcedo tiene más votos que el madrugador. Que el emprendedor. El emprendedor. Se no madruga. Pero por mucho. Y yo que pensaba que Collado le iba a sacar de ahí. Porque yo no sé quién es, pero yo estoy con el otro. Y gana Roberto. Ayer se inventó un nuevo muñeco. Ahora tiene al... Pero va a la gallina. Él vive inventando vaina montruosa. Cosa más fea del mundo. ¿Eh? Él gana como quiera porque él tiene una suerte única. Se cuesta el dinero. Lo de Waldo es realmente la salud de todos. Pero ese no es el método en este momento. Y sobre todo que el dinero de salud alcanza. El uno y medio que hay alcanza. Y yo no digo que sobra porque el sobrante está en las ARS. Pero alcanza. Pero el PLD no acepta que discutan eso. El fallo del chino no procede. Y la campaña de Leónel comenzó tal y como se había dicho. Así que eso es lo que hago. La campaña de Leónel. Por él. Señores, hay una empresa que se vendió hace unos años. Y comenzó muy mal a trabajar. Comenzó tan mal que cuando le hiciéramos crítica. Nos buscamos una malquerencia. Que todavía hoy nos cortan los ojos. Y yo le quiero decir a esa persona. Que nos corta los ojos. Que en aquel momento nosotros teníamos razón. Ni la empresa tenía interés de aumentar su inversión. Ni el gerente estaba en lo que tenía que estar. El gerente se casó. Se formalizó. Y la empresa comenzó a invertir. Y hoy. Claro, es una empresa modelo. Felicito al señor Slim. Y a su representante local. Porque se enderezaron. Que no le gustó, pero. Está muy bien claro. Acaban de anunciar más inversión en el día de hoy. Señor, estamos llegando a los días finales de la gobernación más brillante que ha tenido el país. ¿Cómo es que se llama el americano que dirigió la reserva federal? Alan Grinspan. Alan Grinspan. El Alan Grinspan de nosotros termina. Este año, al final de este año, en su gestión en el Banco Central. Héctor Valdés, si gana el PRD, todo el mundo sabe que él no es santo de la devoción de ese partido. Si Leonel va al poder con el tablazo que él le dio del déficit fiscal, tampoco va. Y hay sectores de Danilo Medina que ellos ya quieren, en un segundo periodo, dirigir eso. Acuérdese que en la gurú de Alan Grinspan fue el que se gestó toda la crisis financiera y inmobiliaria. Bueno, aparecerán algunas cosas. Aparecerán algunas cosas. ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos entonces a hacer una pequeña pausa, porque llegó no el gurú del Banco Central, sino de la medicina. El gurú de la medicina. Mañana me da la otra lista. Aquí tenemos. Ah, no, yo la tengo aquí, te la voy a leer. La lista, doctor. No, nos la vamos a dar. Espera. Revista 110 no tiene ningún tipo de... Nosotros no podemos decir, nosotros no tenemos compromiso. Nosotros sí tenemos compromiso. Lo decimos como dijimos que salimos del clóset. ¿Verdad? Que se pongan bravitos, nosotros tenemos compromiso. Nosotros tenemos personas que desde que salimos el 18 de marzo del 87, nos han dado apoyo. Y todo esto que está aquí es producto de ese apoyo. En un momento o en otro. ¿Quiénes son? Son nuestros patrocinadores. Que tienen nombre, apellido y apodo. Por ejemplo, el más viejo es Radio Centro. El más antiguo. ¿Tú sabes quién le sigue? Los muchachos. Calzados los muchachos. Hubo tres anunciantes que llegaron juntos. Los muchachos, Radio Centro y Manuel Dicló, el de Madre Tierra. Tú oyes. Lama. Plaza Lama, Mario y toda su familia. L.I.R. Comercial. Pasteurizadora rica. Edmón Elías con el Maunaló y todos sus negocios que ha tenido. Disfármaco. Disfármaco. Caribe Tour. José Hernández. El Grupo Martí. Tropigaz. Pepín Corripio. El Grupo Corripio. Y el Grupo Bichini. ¿Desde cuándo Yanni? No ahora con Juan. ¿Desde cuándo Yanni? ¿Qué me dice él? Abel. Medical Net. Abel Muebles. La Clínica Gómez Patiño. Nos daba los seguros médicos a nosotros. Centro de Rehabilitación. No es anunciante, pero son una empresa que nosotros siempre le hemos dado apoyo a Doña Mary. Bosqueza. Universidad Central del Este y el Centro Médico UCE. Arcadio Méndez. Viamar. Los Villanueva. Anselmo Guzmán. Juan de Dios. Cerdo Centro. Toda la familia Saglul. Y Piveca. Dayan Payewonsky. Todas esas personas. O son amigos, anunciantes, patrocinadores y protectores de nosotros. No se nos queda nadie, doctor. Antony. A Antony. A Olo Turco. Sí. Todavía eso hay que ampliarlo. Lo que pasa es que esto es de memoria. Señores, vamos a hacer una pausa y regresamos. Mañana te digo los nombres de las personas. En las que estás tú. A pesar de que peleamos todos los días. Todos los días peleamos. Falta del crecimiento. Pero tú peleas. El doctor Hanna. El doctor Hanna y José Israel me desmontan todo. Ellos son los encargados de desmontar. Doctor, pero usted no puede caer en el error que cae en alguna gente que usted vive criticando. De que son mis amigos quienes opinan como yo. Y quienes comparten mis puntos de vista. Y si no están conmigo. Lo que nosotros queremos decir es. Porque ayer alguien compró un artículo. Compró un artículo en un lugar que es de nuestro patrocinador y no le fue bien. Y yo llamo para que te resuelvas. Yo quiero que tú lo digas por televisión. Digo tú lo que quieres es quebrar el negocio. Pero ven acá. Él compró un artículo. Se parece a Waldo Ariel Suero. Quiere la medida extrema. Un Waldo Ariel. No, él quiere una huelga general. Desde antes de comenzar. Porque su problema es un récord. Él quiere romper el récord guíndale. Se parece a Lionel. ¿Verdad? Quiere romper un récord. Quiere romper el récord de Balaguer. Le metieron un ruido en el camino. Waldo quiere romper el récord de Tati. Ese tipo de persona que opta por la medida extrema antes de una conciliación. Antes del día de hoy. Una galleta para comenzar. Sí. Una galleta. Una demanda. Pausa. Cada domingo revista electoral 2016. Un compromiso con la democracia. Candidatos. Partidos. Programas. Propuestas. Concertación electoral. Debates. Actividades. Y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Revista Electoral 2016.